¡Woooh! 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 Dale, dale don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los anormales Y al que se repale, bote el dale, dale Dale, dale, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bote el dale Maquina, maquina, ando en esquina Como rompefina, rey, venda, asesina Se va y me seguía, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vía, cuidado si te tira Y si tu novia se activa, te activa la guerrilla Y si el botel te lo pilla, no le va a dar tu loquilla Dale, maquina, te estoy suelta como cabrón Dale, don Pa' que se muevan las chales Dale, dale, don Dale, don Pa' que se muevan las chales Dale 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 Dale, maquina, te estoy suelta como cabrón Yo soy caco, ella es mi gato en serio Quiero buscar el rebuleo del pueblo Quiero a mí que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda a su novio en un pantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en mi patrulleo Ya que se la han bajurado, me doyéo Dale Dale, dale, don Dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale Dale, don Dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pa' que se muevan las chales Esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Ya no en casa, bostel y lugo salvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' antes fuerte Que se aliten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale o más, que estoy suelta como gavete Dale o más, que estoy suelta como gavete Dale, don Pa' que se muevan las chales Dale, don Dale, don Pa' que se muevan las chales Dale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.